Margarita Zavala, esposa del expresidente panista Felipe Calderón Hinojoso, hizo pública recientemente su intención de buscar la candidatura a la presidencia de la república en 2018. En diversos medios, la ex primera dama ha expresado que su plan es buscar la candidatura a través de su partido, Partido Acción Nacional, pues, desde su perspectiva, hay una necesidad creciente por lograr un nuevo gobierno que dignifique la política y beneficie a la ciudadanía. Desde el sexenio de Vicente Fox se volvió ya una práctica común que los que aspiran a una candidatura presidencial expresen su propósito, su intención, y lo hagan, sobre todo, al inicio de la segunda mitad del sexenio. De modo que esto ya es una práctica aclimatada entre nosotros y que permite ir viendo a estos aspirantes, ir haciendo el seguimiento de lo que, sobre todo, de lo que plantean como programa de gobierno, en caso de que sean favorecidos con la candidatura, por un lado, y de que triunfan en la elección presidencial, por el otro. Margarita, como posibilidad, puede ser la candidata del PAN, pero también como posibilidad hay otros posibles aspirantes. Creo que el exdirigente nacional, o bueno, el que dejará de ser dirigente nacional, Gustavo Madero, también tiene el perfil para encabezar y para abanderar a su partido en una justa presidencial. De modo que, por lo pronto, no puede pensarse que Margarita Zavala vaya a ser candidata única o que sea la única que aspire a esa candidatura. He decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congrega a panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos como un instrumento de nuestra democracia. Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro. Estoy convencida que podemos darnos en la elección del 2018 un gobierno que dignifique la política para beneficio de los ciudadanos. Un gobierno que esté a la altura del México que queremos, el México que merecemos. Su perfil es de una candidata competitiva y tiene, por tanto, posibilidades de convertirse en la candidata del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de posibilidades y creo que ella reúne características propias de alguien que puede ser un buen candidato presidencial o una buena candidata presidencial en este caso. El problema, pienso yo, reside sobre todo en cómo los gobernantes panistas han concebido la política económica y la acción del gobierno. Lo que buscaron fue adaptarse a una estructura presidencialista, reproducirla, recrearse en ella y no flexibilizar las formas de ejercicio del poder. No ejercieron gobiernos inclusivos, participativos y, al contrario, las propuestas que promovieron de reforma legislativa, muchas de las cuales, por fortuna, no prosperaron, consistían en buscar fortalecer al presidente de la república cuando el país es un país políticamente plural y diverso. Y en vez de promover esa diversidad y esa pluralidad, lo que promovían eran reformas que buscaban ir en dirección contraria a esta evolución política del país. Ahí están los problemas. En todo caso, ahí es donde estarían las debilidades de la propuesta de Margarita Zavala si es que ella se adhiere a esas prácticas ya realizadas por los antiguos gobernantes panistas, anteriores gobernantes panistas. Margarita Esther Zavala Gómez del Campo fue la primera dama de México durante el periodo presidencial 2006-2012. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, diputada local en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 1994-1997 y diputada federal a la 59ª Legislatura, 2003-2006. El primer eje, el eje prioritario, es la atención a los derechos sociales. Y el segundo eje es sentar las bases para construir un auténtico Estado de Derecho. Un auténtico Estado de Derecho solo puede ser posible sobre la base de la garantía de los derechos sociales a los que me refería hace un momento. Pero estas dos dimensiones, sobre todo la primera, la de los derechos sociales, no parece estar en las prioridades de un partido como Acción Nacional. Falta ver si la candidata desarrolla esa sensibilidad política que ha hecho falta en nuestro país para situar como primera prioridad, vamos a decirlo así, el tema de los derechos sociales, el tema de la construcción de ciudadanía. Porque solo así este país podrá ser otro. Es decir, solo así podremos dignificar la política. Solo así podremos lograr, como ella dijo, el México que queremos y el México que merecemos. Soy Ricardo Espinosa Toledo, doctor en Ciencia Política, profesor investigador de Ciencia Política en la UAM Iztapalapa, tanto en licenciatura como en maestría y doctorado. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores y las líneas de investigación que desarrollo son relaciones ejecutivo-legislativo, partidos políticos y presidencialismo, básicamente. Música 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 Música